Y bueno pues sean bienvenidos a esta nueva sección de El Canal donde daremos las nuevas noticias de Free Fire en un minuto. La primera será que se viene una nueva Luki Royale de Diamante que será la versión femenina de la actual Luki Royale del personaje Coloso Blindado. El cual fue algo criticado por la comunidad comentando que les parecía una skin muy fea. Esta skin tendrá 5 piezas de ropa y déjame saber en los comentarios que opinas de esta nueva skin. Se vendrán dos nuevos personajes a Free Fire, uno va a ser masculino y otro femenino. Estos se llaman Álvaro y Ángela. Estos personajes van a estar relacionados en una misma historia y además de eso tendrán una mascota que se va a llamar Robot. Se sabe que la habilidad de la nueva mascota va a ser aumentar la durabilidad de las paredes de hielo de los jugadores que tengan esta nueva mascota. Se va a realizar un evento en Indonesia donde se van a regalar 10.000 pases Elite. La verdad no sé si se vaya a realizar también algo así en Norteamérica pero sería bastante interesante. Y el evento básicamente va a constar de desenterrar tesoros que haya por el mapa. Si te gustó el video deja tu like, suscríbete y recuerda que si me faltó comentar algo nuevo que vayan a poner déjalo en los comentarios para que la gente esté enterada. Este tipo de videos serán videos extra en el canal y espero que les guste. Nos vemos hasta la próxima y adiós. Chao.